El Senado eligió a los juristas Juan Carlos Henao y Gabriel Mendoza como nuevos magistrados de la Corte Constitucional. 60 votos a favor, Juan Carlos Henao salió elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Entrará en reemplazo el magistrado Jaime Araujo. Henao sentó posición sobre temas como la eutanasia, la cadena perpetua y el aborto, entre otros. Lo que le puedo decir es que yo tengo una formación, digamos, bastante de raigambre liberal, como lo dije en la plenaria del Senado. Es lo máximo lo que le podría decir. En ese sentido coincidió Gabriel Mendoza que obtuvo 46 votos a su favor y quien sustituirá en el cargo a Rodrigo Escobar Gil. No es oportuno hacer algún pronunciamiento al respecto sin hacer las consideraciones de todos los factores que inciden en esa problemática. Los nuevos magistrados ejercerán el cargo entre el 2009 y el 2017.